Estoy aquí en la ciudad de México con el hermano Samuel y él es parte de un grupo de iglesias bíblicas aquí en la ciudad y quería hablar con Sam y le gustaría compartir un poco sobre su ministro, usando arte para impactar a la gente para el reino de México Samuel, ¿puedes decir un poco sobre su obra con arte aquí en DF? ¿Cómo no? A lo largo de estos años Dios me ha permitido trabajar con una forma novedosa que es compartir el evangelio a través de arte muchas veces el arte se ve como algo estético, como algo que no tiene mucho impacto en la gente pero la idea es usar el arte como un lenguaje para comunicar el evangelio entonces hemos estado trabajando pintando murales, pintando bardas, pintando cuadros con ciertos temas bíblicos haciendo cómics, haciendo toda clase de manifestaciones artísticas que busquen el compartir el evangelio ¿Cómo podemos orar nosotros y las personas de los Estados Unidos para ti por su obra? Bueno, principalmente que Dios abra el entendimiento de los líderes en las iglesias porque no ven el arte como una herramienta entonces en las iglesias solamente hablan de ministerios de pastorados, maestros, misioneros pero nunca hay un ministerio de arte y no hay mucho que hacer porque no se abren espacios entonces una oración es que Dios abra el entendimiento de los líderes para que vean el arte como una herramienta de compartir el evangelio y número dos, que Dios permita que gente se interese en involucrarse en el ministerio de arte y que el día de mañana haya muchas personas trabajando en diferentes lugares, en todo el mundo haciendo en paredes pinturas, en galerías pero que compartan el evangelio que la pintura lleve ese mensaje si la pintura es un lenguaje y hay que comunicar algo lo mejor es que se comunique el evangelio a través de un lenguaje visual con colores, con formas, con líneas Hermana Samuel, gracias y esto ha sido un poco de un toque de la vida cristiana aquí en México en México